Mi nombre es Antonio Velasco, tengo 36 años. Actualmente resido en Salamanca y soy actor. Bueno, actor, productor, gestor cultural, soy un chico multiusos de la cultura. Yo quiero romper aquí una lanza en favor de nuestro pasado. Decía un escritor famoso que la memoria es la muerte de la muerte. Recordar nuestro pasado, saber por dónde han pasado los que estuvieron antes, nos ayuda a dirigir nuestro camino. Para mí los españoles somos lucha diaria, somos tolerancia, somos y seremos. Estamos consiguiendo muchas cosas, pero espero que sigamos creciendo y que en algún momento dado nuestros hijos puedan decir lucharon por el medio ambiente, lucharon por una sociedad más justa, más libre, donde todos tuvieran cabida independientemente de su origen. Eso es un poco lo que espero. Queda mucho camino por delante, pero es verdad que estamos avanzando mucho. Tenemos la suerte de tener en España uno de los sistemas sanitarios mejores del mundo. Eso es para estar muy orgulloso de este país. España es el primer país del mundo, creo, en donantes. ¿De qué me siento orgulloso desde eso? Somos una sociedad de las más avanzadas en el mundo respecto a libertad sexual o identidad sexual. Somos exportadores de talento. Tenemos que cuidar eso. Exportamos cultura. Somos una sociedad luchadora. Ese es otro de los valores. Me gusta esa España luchadora, la España que se levanta pronto para ir al supermercado, la España que apuesta por la cultura, la España rural. Esos jóvenes que van a los pueblos a volver a habitarlos, esa España es la que me gusta.